La madrugada de este domingo habitantes del municipio de Apachingán, Michoacán, reportaron una serie de enfrentamientos en distintas colonias. Vecinos, reportaron una serie de balaceras que duraron varias horas provocando el pánico entre la gente que se refugiaba en sus viviendas. Los grupos armados se enfrentaron recorriendo las colonias Duende, 22 de octubre, Palillera, Ferrocarril, Palmira, Lomas de Palmira y el Centro Histórico. Hasta el momento no se ha reportado un saldo oficial de víctimas por el enfrentamiento del grupo. Criminal Los Viagras y el cartel Jalisco Nueva Generación. En redes sociales, usuarios han compartido vídeos donde se escuchan las detonaciones de armas de grueso calibre. Esto está muy feo, hacía tiempo que no se registraba algo así, expresaron vecinos. Apachingán es blanco de la disputa de los Viagra y el cartel Jalisco Nueva Generación, por lo que las autoridades han señalado que dicha disputa deriva en este tipo de enfrentamientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!